El primero de una serie de video tutoriales que voy a estar realizando para enseñar a usar el programa Blender Esta es la versión 2.72 Blender es un programa de software libre que permite diseñar animaciones en 3D y también permite hacer videojuegos en 3D Bueno, pues directo al grano El programa se compone, así es como sale la primera vez Se compone de varias secciones, ¿no? Estas de aquí son, digamos, áreas de la pantalla Y cada área tiene una función, es un tipo de ventana que está en cada esquinita de cada menú Si se dan cuenta, esto es un menú, cada barra tiene un icono que da la opción a un menú para cambiar el tipo de ventana que estamos usando De momento no vamos a cambiar mucho por ahí Vamos a aprender las cosas más básicas para empezar lo más pronto a utilizar Blender Por ejemplo, una de las cosas más básicas es que vamos a necesitar tener varias vistas de nuestros objetos Porque normalmente no los vamos a editar así, solamente como se los ve Normalmente no los vamos a editar aquí en esta ventana en 3D, sino que la vamos a usar como una vista previa En donde sí lo vamos a editar es desde distintos puntos de vista para tener más precisión sobre lo que hacemos Entonces, al filo de cada menú, digamos, de cada ventana En el límite aparece esta flechita de dos puntas Que nos permite partir la ventana si le hacemos clic derecho Nos aparecen esas opciones Split Area o Join Area Split Area hace que se divida la pantalla Por ejemplo, la partimos en la mitad Y tenemos dos vistas en 3D Y la Join Area hace que se una Si ven que sale una flecha, entonces nos dice que vamos a unir la una pantalla con la otra Solo se puede si tienen un borde similar Por ejemplo, no puedo unir esta con esta de aquí Sino solo con una que esté en el mismo nivel Digamos que hubiera una línea aquí que la separe Ya, es útil tener varios tipos de visores Por lo general unos cuatro Para que podamos verlo desde distintos puntos de vista A nuestros figuras en 3D que realizamos Ya Entonces vamos a empezar con esto Vamos a dividirla en cuatro partes Esta ventanita de aquí, o sea, esta área de aquí En cuatro partes Clic derecho, Split Area Partimos Aquí en la mitad Clic derecho Perdón Clic derecho, Split Area Partimos Lo mismo aquí Clic derecho, Split Area Partimos Ya, si acomodamos esta con la otra Después la podemos mover así ¿No? Ya Hasta ahí tenemos el espacio dividido en cuatro visores Ahora, cada visor Vamos a ver que tenga una vista diferente Aquí en este menú que hice vista Le vamos a poner que el de arriba vaya a la parte O sea, nos muestre el top La parte por arriba de los objetos Ya, como que si lo viéramos desde arriba Ya En el visor de acá Vamos a ponerle que lo vamos a ver De frente Ya Es decir Como que si lo estuviéramos viendo de frente En esta de aquí Vamos a ponerle desde la derecha Que es pues como que si lo viéramos desde la derecha al objeto ¿No? Vamos a quitarle estos menús de aquí O sea, estas cosas de aquí Son herramientas que se nos muestran en cada visor Pero no las vamos a necesitar por ahora Ya Los jalamos y los ocultamos A estos menús de aquí Podemos moverlos hacia arriba Para que nos quede mejor el área de trabajo En todo el menú Le hacemos clic derecho Esto significa voltear para arriba O sea, mandarlo hacia arriba Como quien dice Y aquí le hacemos lo mismo Ya Este si va a quedar en 3D Igual le quitamos esto Y ya tenemos configurado un área de trabajo Ya Para Para grabar un área de trabajo O sea que nos La próxima vez que abramos blender Nos quede tal y como lo hemos dejado Presionamos control U Ya Y dice que si queremos guardarlo como un archivo de inicio Ya O sea para que salga así siempre Le ponemos clic Y ya estuvo Entonces cada vez que abramos blender Ya nos va a aparecer con esta configuración de aquí O sea ya no nos va a salir solo la pantalla solita con el cubo No vamos a tener que hacer esto siempre Ya Ahora En cada uno de estos menús Si se dieron cuenta En donde dice view Aparecen unos atajos de teclado Que dicen por ejemplo Numpad 7 Numpad 1 Numpad 3 Significa que Son atajos de teclado Son Las 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 teclas que están En el lado del log num Las teclas tipo calculadora Entonces Si por ejemplo Blender actúa sobre el visor en el que estamos activos Si se dan cuenta Se ilumina un poquito más Cada visor activo Se ilumina El menú Por ejemplo Si ven Se ilumina el visor Ya Entonces Por ejemplo Si yo quiero cambiar este Puedo presionar 3 7 1 7 3 No Se cambia la vista Ya Así mismo Si quiero cambiarlo a A otros modos Todos los modos están ahí Bueno Como decía Blender actúa sobre el visor activo O sea No es necesario que nosotros Hagamos clic Sobre algún visor No Sino que Basta con pasar el mouse Ahí estamos en una ventana En otra ventana No tengo que hacerle clic Ni clic Ni nada Por el estilo Para Para activar Digamos esta ventana Ya Entonces Si yo estoy en esta ventana de acá El comando se aplica A esta ventana de aquí Lo mismo si estoy en esta ventana de acá Por eso hay que tener cuidado En ese sentido De saber Donde Donde dejamos el mouse La última vez Antes de activar cualquier comando Para eso Están estos menús Que digamos Para Facilitan eso Porque se aplican Sobre cada ventana No Pero cuando hacemos Atajos de teclado Es diferente O sea Por ejemplo Yo Quisiera cambiar esta de aquí Y me voy acá No Muevo un poquito aquí Pero presiono 7 No Y Se cambia La vista Del de arriba Pero yo quería Cambiarla a este Ya Entonces basta Nomás con que pongamos El mouse En un visor Y ya se cambia Ahora para terminar Vamos a ver Como mover El cubito Lo que tenemos Aquí pues En el blender Ya Si se dan cuenta Estos menús Estos menús Estos menús Hay como moverlos Haciéndole Poniéndose encima De ellos Y moviendo La ruedita Del mouse Ya Perdón Es que estoy Ahí Ya Ahí No Ya para que salga Lo demás Lo que está Más atrás En el En el En el menú No Pasa lo mismo En cualquier otro Menú Ya Ahora En esta parte De aquí Nos da Las tres opciones Básicas Para las transformaciones Se llaman esto No Por ejemplo Ahorita Normalmente Está así Ya Pero Le hacemos clic Y Aparece Estas flechitas Para trasladar En un eje Le hacemos clic En esta flechita Y jalamos Para un lado Ahí lo estamos Viendo En el eje X Ya Arrastramos En esta flechita En el eje Z Para eso Son Las Diferentes Cámaras Por ejemplo Aquí lo estamos Arrastrando de frente Como que si lo estamos Viendo de frente Aquí lo estamos Jalando Pues hacia adelante O hacia atrás Aquí lo mismo Pero desde arriba ¿No? Ya Ahora Hay dos tipos De vistas Que son La ortogonal Que es Y la perspectiva La perspectiva Es la que vemos Aquí O sea En 3D Mientras que La ortogonal Si presionamos La tecla 5 Sobre cualquier visor Cambiamos Dice Orto Ya La vista ortogonal En cambio Nos permite Verlo Desde una proyección Que nunca cambia Digamos A pesar de la distancia Ya O sea Vemos Las líneas Como se verían Si estuviéramos De frente Justo Viéndolas De frente Ya Preferible Las vistas Que son Digamos De arriba De frente Y derecha Las vamos a poner Como ortogonal Ya Presionamos 5 5 5 En cada una O Podemos usar Activista Y Aquí dice Perspectiva Ortogonal Le hacemos Clic Cambia Perspectiva Le hacemos Clic Cambia Ortogonal Ya O sea Es alterna Ya Y Bueno Esta vista Es la vista Digamos Como les digo La vista Perspectiva Para mover Una vista Podemos usar El mouse La En la bolita El mouse Ya O sea La ruedita La presionamos Y podemos Girar la vista Ya Y Girando la ruedita Podemos hacer Zoom Ya Si quisiéramos Mover la vista En cambio Presionamos Shift Y Jalamos Con La ruedita Presionada Presionada No Eso es O sea Mover La vista Ya Podemos Hacer Lo mismo Acá También En cada Visor Por ejemplo Nos ponemos Ahí Presionamos Shift Y Con La tecla De Enmedia O sea La ruedita Del mouse Presionada Movemos Esto Esto No mueve El cubo Sino Que mueve La vista ¿No? Ya Y si Quisiéramos Por ejemplo Aquí ver Desde otros Ángulos Esto Sigue siendo Ortogonal Observen Como cambia Con perspectiva Y ortogonal Perspectiva Ortogonal ¿No? Lo dejamos Como ortogonal Y lo dejamos Pues O sea Como lo teníamos Según estamos Arriba Frente Y derecha Y aquí Estamos en Perspectiva Ya La perspectiva Es digamos La más cercana A como va a quedar El modelo Al final Ya Mientras que La ortogonal Nos sirve más Para trabajar Para darles Detalles Y acomodar Los vértices Ya vamos a ver Eso más adelante Y bueno Como les estaba diciendo Aquí Estas son las herramientas Por ejemplo Para manipular ¿No? Ya Para trasladar Esta otra Es para rotar Ya En el un eje O en el otro eje ¿No? Según La vista ¿No? Si quisiéramos En cambio en esta Así mismo Rotamos Ya O rotamos Ya Y lo mismo acá Buscaríamos este Y rotamos Así mismo Sobre el círculo ¿No? Rotamos en X En Y En Z Ya El Y siempre es verde El Z siempre es azul El X siempre es rojo Ya Son los tres ejes diferentes Y por último Y por último Este de aquí Pues que también así Está en cada uno Recuerden que este depende De cada visor Es pues escalar O sea ser más grande O más pequeño Ya Ahora Esa es la una forma De hacer esto La otra forma Es con atajos de teclado En el caso Por ejemplo Que quisiéramos mover Presionamos la tecla G Y simplemente movemos El mouse Ya Lo mismo aquí G Y movemos el mouse Solo lo movemos No tenemos que hacer clic Ni arrastrar De la otra forma De esta forma Tenemos que arrastrar En cambio Presionando la G Solamente movemos En general Usar el atajo de teclado O sea presionar la G Es lo más Lo más rápido Pero también puede De pronto servirlo de acá ¿No? Ahora para rotar Es la R En cambio Presionamos la R Y rotamos Depende del visor Por ejemplo Ahí estamos rotando Desde arriba ¿No? Ya Aquí estamos En cambio Rotando de frente Miren en el curvo De la perspectiva Como rota ¿No? Ya Perdón Ahí Ahí sería De frente Ya Y acá lo rotamos En cambio De costado ¿Se ven? Ya Entonces Ahí se nota La diferencia ¿No? Ya Y Para escalar Con S La escalada En cambio Aquí Es En todas Las direcciones Ya Según Por eso Les digo Es mucho Más práctico Según Como se lo use Por ejemplo Si yo quisiera Si yo quisiera Que el cubito Solamente Se alargue Preferiría Usar este De aquí Por ejemplo ¿No? Ya En un solo eje Pero si quiero Hacerlo más grande Proporcionalmente En todos los sentidos Con la S Ya Según Lo que quisiéramos Hacer Dependiera Si usar Estos menús De acá O estos controles O usar Los atajos De teclado Con los atajos De teclado También podemos Hacer restricciones Por ejemplo Si quisiéramos Moverlo Estamos Viéndolo Desde arriba No Queremos moverlo Solo en el sentido De la X Presionamos G Perdón Presionamos G Y luego Presionamos la X Y como ven Sale una línea roja Que nos indica Que solo se va a mover En el eje X Si por ejemplo Lo muevo Arriba o abajo Si ven no se mueve Pero De izquierda a derecha Si Ya Y lo mismo Si fuera Rotar Puedo Restringir Por ejemplo Al eje X Y Perdón ¿Qué estoy haciendo? Si quisiera rotar Lo restrinjo Al eje X Y Asimismo Solamente Se Rota En el eje X Y si quisiera Escalar Quisiera Restringir Al eje X Solo En el eje X Se hace Más grande Ya No O sea No se hace En otros sentidos Por ejemplo Y Ya Se hace Más grande En el sentido De la Y Pero no En todos los sentidos Aunque pareciera Ya Déjenme borrar este cubito Para poner otro cubito Y Ahí Vamos a ver Ahí Por ejemplo Escalar X Entonces Solo lo escale en X Ya Escalar en Y Solo lo escale en Y Ya Como se pueden dar cuenta Acá Está Como un plano No está No está ya Como un cubito Sino que ya O sea Está alargado Y Y Ensanchado ¿No? Pero no está Más alto ¿Ya? Sigue teniendo La misma altura Si quiero aumentarle La altura Por ejemplo Me pongo aquí En la vista de frente Escalar Y le pongo en el eje Z O sea Le escribo la Z Y lo hago más alto Porque estoy usando Trabajándolo En el eje De Z ¿No? ¿Ya? Y bueno Con eso termina Este videotutorial Ya en el próximo Vamos a aprender Cómo Insertar Objetos Así como Lo hice Pues de meter Otro cubito En el siguiente Videotutorial Tutorial de Blender Y aquí vamos a ver Algunas de las cosas Más básicas Para lo que es Sacar un render En Blender Para hacer algo Que pues ya Ya es algo práctico ¿No? Entonces empezamos Para seleccionar Objetos en Blender Usamos La El clic derecho ¿Ya? Esto de aquí En general Blender Trae siempre Estos tres objetos Primarios ¿Ya? Una luz Una cámara Y el cubito ¿Ya? Entonces con clic derecho Seleccionamos Cualquier objeto ¿Ya? Este puntero Que tiene forma De mira Sirve para Como un puntero De referencia Para indicar A donde queremos Colocar un nuevo objeto Por ejemplo Si lo movemos Aquí en el espacio 3D Vemos que En las diferentes Vistas Se mueve Aleatoriamente ¿Ya? Es Un poco difícil Acertar A donde queremos Poner algo Aquí en este espacio 3D O sea En esta vista De perspectiva Es un poco difícil Por eso Es preferible Las tres vistas Entonces por ejemplo Yo quiero colocarlo A esta altura ¿No? Justo en el suelo Entonces lo pongo El puntero ahí Y si quiero colocarlo Por ejemplo A la izquierda A la derecha En el centro Pues le hago clic Acá en la vista De arriba Pero ya no se me Cambia la altura ¿No? Entonces Por eso es que Es bueno tener Varias vistas ¿No? Para poder tener Más precisión En donde colocamos Objetos Aparte Este cursor También nos permite Indicar A partir de que punto Nosotros vamos a Hacer determinadas Funciones Como por ejemplo Escalar O mover O cosas así Ya después Veremos esas funciones Pero de momento Lo importante Es saber que Este puntero Sirve para Colocar un objeto Este puntero Que se denomina Cursor 3D Lo movemos Haciendo clic izquierdo ¿No? Como ya les he indicado Y para Seleccionar objetos En cambio Es clic derecho ¿No? Clic derecho Clic derecho Para seleccionar objetos ¿Ya? Ahora Para ingresar Un nuevo objeto O sea Por ejemplo Tenemos solo un cubito Queremos agregar otro cubito Le vamos a escoger Primeramente El lugar en el que va a ir Por ejemplo Aquí en la vista Como les decía Lo vamos a poner Al mismo nivel O sea Aquí en la línea Esta en el suelo Y lo vamos a poner Aquí al lado Al lado izquierdo Presionamos Shift Más la tecla A Al mismo tiempo Y nos aparece Este menú De aquí En este menú Hay Diferentes tipos De objetos Que nos permiten Hacer nuestras animaciones Hay cámaras Hay luces Hay Lo que son Este Campos Para deformar Ya Nos permiten Crear efectos Muchos de ellos Lo que son Los esqueletos Nos permiten mover Y lo que vamos a ver De momento Son Esta parte de aquí Las mallas Las mallas Son Lo principal Que sirve Para crear geometría Para crear las figuras En 3D Entonces vamos a ingresar Otra malla En este caso Vamos a ingresar Otro cubito Usamos Mesh Cub Y si de pronto Tienen el blender En español Pues sería Malla Cubo Y Ingresamos Otro cubito En En la posición izquierda O sea Al lado Al lado izquierdo Del otro cubito Si por algún motivo Resulta muy complicado Aprenderse La tabla El teclado O sea Shift A No En aquí Para que aparezca Este menú Este mismo menú Está aquí En Add Ya Es lo mismo Mesh Add Mesh Add Mesh También hay como ingresarlo Desde aquí Esas son las dos formas Desde menú Y desde atajo De teclado Aquí recuerdan Que decía Que estas Estas vistas Deberían Preferible estar En modo ortogonal Ya aquí Están en modo Perspectiva Porque me parece Que yo no guardé La vez pasada La configuración Ya con ortogonal Sino que solo partimos Las vistas Entonces le vamos A poner eso Cinco Cinco O Como les había dicho Ahí Que queden Top Orto Front Orto Right Orto Y la de aquí En perspectiva Ya Como ven La diferencia Entre ortogonal Y perspectiva Es que en perspectiva Vemos Pues Las proyecciones En modo en 3D Como se podría decir Mientras que En ortogonal Las vemos Como que si se proyectan Sobre un plano O sea Siempre vamos a verlas De frente Como quien dice A cada figura De preferencia Siempre estas vistas Que estén en ortogonal Vamos a poner El sombreo De la vista O bien Sólido Como está ahorita O bien En modo alámbrico A veces Podemos escoger Los otros tipos Pero de preferencia Casi siempre Vamos a usar Estas vistas Con modo alámbrico Que dice Wireframe Ya El modo alámbrico Nos permite Ver Cada figura Tal como O sea La malla La malla De la figura De cada figura Esto nos permite Trabajar mejor Cuando estamos editando La malla Ya En cambio Acá en perspectiva Si es preferible Tenerlos así En sólido O incluso En texturizado Según lo que estemos Ahí estudiando Para tener Una vista Más cercana Como va a quedar La figura 3D al final No Esto es Más usable Como una vista Previa Aunque también La vamos a usar Para editar Y algunas otras Cosas Que ya veremos Más adelante Entonces Ya que hemos Cambiado Las vistas A modo alámbrico Las que son En modo ortogonal Las hemos cambiado Alámbrico Vamos a guardar La interfaz De usuario Con control U Como les había dicho Que sirve Para guardar El archivo De inicio O sea Como va a aparecer Blender Siempre Ya Eso es para Que no tengamos De estar poniendo Cada vez Vista 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 O sea Ortogonal Ortogonal Ya se queda Guardar esta configuración Incluso van a aparecer Los dos cubitos Pero no es muy importante Eso Ya Para guardar En cambio Un archivo Digamos Este archivo Que tiene los dos cubitos Podemos Presionar la tecla Control W O control S O ir aquí Archivo Guardar Ya Lo mismo que Cualquier otro programa Guardar como Para guardar con un nombre Y guardar Para guardar Si es que ya tiene un nombre Por ejemplo Aquí ponemos Guardar como Y Le ponemos aquí Un nombre al archivo Por ejemplo Cubitos Y Le ponemos Guardar Aquí Ya Ahí Hemos guardado Este archivo Nos aparece el nombre Acá arriba Dice Cubitos Punto Blen ¿No? Bueno Hasta ahí Sabemos lo que es Guardar Por ahora Y Pues Lo que es Este Cambiar las vistas ¿No? Ahora Aparte de esto De aquí Otra cosa Que de pronto Nos interesa Sería Lo que es el render O sea Sacar una imagen A partir de lo que Tenemos aquí Para eso Primero tenemos Que Saber usar Esto La cámara Ya Esta vista De aquí Se acuerdan Que decía Que cada una Cada visor Es pues Un Nos muestra Una forma Diferente De ver la escena En 3D Ya Entonces Aquí podemos Ponerle la vista Que nos muestre La vista De la cámara La cámara Activa Que es Esta cámara Que tenemos Seleccionada O sea Esta Si por ejemplo Aquí en esta En esta imagen En este visor Nosotros movemos La cámara Se mueve la cámara En el otro lado ¿No? O sea Aquí Ya Y Pues así Podemos Encuadrar La imagen Que queremos Mostrar ¿No? Ya Esto Es lo que Si nosotros Mandamos a Hacer un render Un render Es crear la imagen A partir de lo que Tenemos aquí Del 3D Ya Si nosotros Mandamos a crear El render Entonces Nos va a aparecer Lo que está Dentro de este recuadro Ya El render Para hacer el render Hacemos clic aquí En esta Este botón Que está en la parte De acá En este menú Este menú Al igual que el menú De aquí Que les decía Que se movía Con la rodita El mouse También se puede mover Con la rodita El mouse En caso de que Se haya ocultado Esta opción Solo lo mueven Y llegan aquí A render Ya Este es render Y de ahí Aquí en render Se renderiza la imagen Aquí depende del visor ¿No? Se renderizo aquí En este visor De aquí Ya Para salir de esta imagen Le podemos poner escape O sea del modo De la imagen renderizada Si pues resulta incómodo Que aparezca el render En alguna de estas ventanas Podemos configurarlo Aquí Justo abajito Del botón de render Hay una opción Que dice Display Ya Display Que es en donde Se va a renderizar Pero ahorita Pero ahorita está Editor de imagen Por eso es que Se renderiza en uno En cualquiera de estos visores Porque El editor de imagen Está aquí Se acuerdan que Esto cambiaba El tipo de ventana Y el tipo de ventana Aquí se cambia Temporalmente A editor de imagen Por eso es que En cualquiera de estas vistas Se genera el render Ya Y el render Entonces Le podemos cambiar aquí Que salga en una ventana nueva Entonces Si mandamos a renderizar O bien presionamos aquí O podemos presionar La tecla F12 Y nos aparece ya En una ventana El renderizado ¿No? Ya no nos sale En ningún visor Sino que nos aparece En una ventana nueva ¿Ya? La resolución Es el tamaño De la imagen Y el porcentaje Después Que Que el porcentaje De esa imagen Por ejemplo 1920x1080 Es lo que tendría Al 100% Como aquí está Al 50% Entonces Me sale Más pequeña La imagen ¿No? Esto de acá De un ladito Es para cuando Quisiéramos renderizar Una animación Que es Cambia en el botón De acá La animación Ya vamos a hacer En el próximo video tutorial De una animación simple De un cubito Pues animado ¿Ya? Pero temporalmente Solamente hemos hecho Lo de aquí O sea Un render De una imagen Una imagen Quieta ¿Ya? Bueno Y una vez que Renderizamos La imagen Si nosotros Quisiéramos Esta imagen Guardarla Solamente tenemos Que presionar La tecla F3 O podemos Hacerle click Aquí en imagen Guardar Como imagen Nos vemos Que sale F3 Pues el atajo De teclado Que les había dicho Y la guardamos En algún lugar De nuestra computadora ¿No? Con El nombre Que decíamos ¿Ya? ¿No? Entonces Por ejemplo Yo la voy a guardar Aquí en el escritorio Y le voy a poner Simplemente Bueno Dejamosle con eso Sin título Guardar Con mi imagen Y cerramos esto Y Cerramos esto Y tendría que estar Aquí Un titlet Ahí está ¿No? La imagen Guardada ¿Ya? Bueno Y la cámara Se puede También Rotar Escalar Y mover Escalar No sirve mucho Pero Lo que es Rotar Y mover Si Y Como les decía Aquí en la cámara Le ponemos Para que Veamos lo que Ve la cámara Le ponemos aquí Rotar ¿No? Con la R Y podemos Rotar la vista ¿Ya? Con estos conocimientos Que ya tenemos Podemos hacer Ya Una imagen Mucho mejor O sea Solamente hemos agregado Cubitos Y cámaras Pero Perdón Solo hemos agregado Cubitos Pero Podemos hacer Cosas Como por ejemplo Escalar Estos cubitos Por ejemplo Aquí En este En esta vista De aquí Perdón En esta vista De aquí Podemos Escalar Cubitos Y podemos Hacerlos Más Pequeñitos ¿Qué estoy haciendo? En el eje Z Perdón Ahí Los hacemos Más pequeñitos Y podemos Hacer Ya Como les diría Una ciudad Con un montón De edificios Solamente Con lo que Hemos aprendido Hasta ahorita Vamos a hacerlo T ISBN TIRE Más pequeñitos Más pequeñitos Más pequeñitos Más pequeñitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video